Sí, pues por personas aquí que te la dan de buena vibra, pero son bien falsas, payasas, bien chismosas, ridículas, payasas, gritando ganas, cuando salgamos de aquí vamos a ver. Así fue el polémico enfrentamiento entre Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños. Marta Isabel Bolaños y Karen Sevillano, dos figuras destacadas en la Casa de los Famosos Colombia, han protagonizado una intensa disputa que ha mantenido a la audiencia en vilo. En el reciente episodio del reality, estas dos celebridades se agarraron en una acalorada discusión, dejando al descubierto sus diferencias y tensiones. La actriz y la influenciadora vallecaucana se encontraban en la habitación del equipo infierno cuando la chispa se encendió. Karen, mientras aconsejaba a Orne la Sierra, lanzó un comentario que no pasó desapercibido para Marta Isabel. Las palabras de Karen provocaron la ira de su compañera. Payasa, inmadura y ridícula, expresó Marta durante la acalorada discusión. Karen Sevillano no se quedó callada y respondió con vehemencia. Hay personas que se creen buena vibra, pero son bien falsas y chismosas. Patética, payasa, incoherente, le dijo Karen a Marta. La tensión entre las dos famosas alcanzó niveles alarmantes mientras sus voces se elevaban en un duelo verbal intenso. Después del enfrentamiento, Marta Isabel Bolaños se acercó a una cámara del baño para expresar su frustración. Con la experiencia y la sabiduría que le otorga la edad, no dudó en calificar a Karen y a la segura como inadecuadas para la convivencia en el reality. Si tengo que jugar sola, lo hago, pero no me voy a callar más. Ella es una payasa, afirmó Marta, dejando claro que no toleraría más actitudes problemáticas. Esta no es la primera vez que Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños chocan en la casa de los famosos. Desde los primeros días del programa, las dos celebridades han protagonizado discordias y desacuerdos. La convivencia se ha vuelto cada vez más tensa, y la audiencia sigue expectante ante los próximos enfrentamientos entre estas dos personalidades fuertes. En resumen, la casa de los famosos se ha convertido en un campo de batalla para Marta y Karen, donde sus diferencias y rivalidades amenazan con alterar la armonía del equipo. La pregunta es, ¿quién saldrá victoriosa en esta contienda? Pues solo el tiempo y las cámaras lo dirán. Por otra parte, los seguidores en las redes sociales están al tanto del intenso enfrentamiento entre Marta Isabel Bolaños y Karen Sevillano en la casa de los famosos Colombia. Las opiniones están divididas, y la controversia ha generado una lluvia de comentarios. Algunos aplauden la valentía de Marta, mientras que otros admiran la franqueza de Karen. La casa de los famosos se ha convertido en un campo de batalla virtual, y los seguidores siguen al tanto para ver qué sucederá próximamente. Y bueno familia, hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinan ustedes de toda esta polémica? Déjanos un comentario. Si te gustó este video, dale me gusta. Y compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos en la próxima, con lo mejor del espectáculo, aquí en tu canal favorito, Entretenido TV. ¡Gracias!